Las Vision Pro directas de Estados Unidos. Bueno, vamos al lío, ¿no? No me entra. Mira, tiene una calidad muy inferior a la que esperaba, pero también creo que es por la iluminación. Guau, o sea, donde miro, puto selecciono. O sea, que yo no distinga si estoy viendo las cosas a través de una cámara o si las estoy viendo a través de un canal. ¡Hostias! Claro, tú miras a un sitio y él sabe que tú miras ahí y esa es la selección. O sea, lo que me gusta es que las cosas digitales se ven con muy alta definición. Vamos a dibujar. Terrible, lo peor que he hecho en mi vida. A ver, ahora voy a capturar mi persona. Me va a hacer como un avatar virtual. Mirad. Me está dando más raro, tío. Me encanta el peinado, ¿eh? Sí, tío, ¿eh? Pero creo que es el entorno. Es que horrible. Me parezco tontito. A ver, la pregunta que te voy a hacer es... Se está saliendo esto. ¿Costando 500 euros la Oculus Quest? ¿Cómo lo ves? Me parezco tontito. Me parezco tontito.